Alabemos, alpanderos, alabemos, con salteros, alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, 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 levantemos manos santas, celebremos con la danza, les escuche la alabanza, alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos, alabemos. Alabemos, 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 alabemos. Alabemos, alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos, alabemos. Y alabamos Dios. Y alabamos Dios Todo lo que en la vida Todo lo que aún espera Con canciones de alegría Alabemos que se oiga Levantemos manos santas La danza, que se escuche La alabanza, alabemos todos Y alabamos Dios 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 Y alabamos Dios